Siempre hay operativos para tratar de prevenir y ayudar en los momentos desafortunados cuando pueda haber algún accidente. La verdad es que nosotros, y no solamente nosotros, todas las instancias que en esto intervienen, buscamos pedirle a la ciudadanía que tenga mucho cuidado cuando manejen ahora, que cuando estén en los cursos de agua, cuando vayan a alguna presa, a algún lago, sean muy cuidadosos y que no se metan si no saben nadar, en fin, si han querido bebidas alcohólicas, etc. Se le van a entregar a URGE 14 radios de tipo Mantra, que son unos equipos de alta tecnología para auxiliar en este operativo de Semana Santa. Estos equipos son especiales, si ustedes deben saber, son equipos que tienen una alta tecnología y que por otro lado son prácticamente difíciles de ser intervenidos por otras frecuencias, de tal manera que haya una seguridad importante en la comunicación cuando sea necesario. Estar atentos a la posibilidad de que exista alguna embarazada en regiones de alta complejidad de acceso para poderlas trasladar a donde corresponde. Entonces la Secretaría de Salud se une en este operativo de Semana Santa de esta manera.